La sabiduría, pídela a Dios. En otras palabras, estamos tratando aquí un reconocimiento que es gobernado por la sabiduría. La sabiduría que el creyente ha buscado y que ha hallado en el Señor. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros de que por el hecho que nosotros como creyentes encontramos concretamente lo que estamos pidiendo, en este caso, la sabiduría de parte del Señor? Porque una cosa es pedir, una cosa es desear, otra cosa es recibir, otra cosa es poseer. Bueno, podemos estar muy seguros que en este caso cuando estamos pidiendo concretamente la sabiduría, el apóstol, por la inspiración del Espíritu Santo, nos asegura que en todos los casos, sin excepción, Dios nos lo da. ¿Por qué? Porque tal es su carácter, él es dador. Él no puede hacer otra cosa sino de dar a aquellos que él ha comprado con su sangre preciosa. Por lo tanto, leemos aquí en este mismo versículo que él da abundantemente. Y si eso no fuese suficiente, el apóstol sigue animando a creer de que precisamente recibimos esta sabiduría cuando lo pedimos del Señor, afirmando que él no reproche. No hay ningún pero con el Señor. Él no reprocha cuando nosotros pedimos con fe. Y además, para estar más seguro todavía, dice, y le será dada. Ahora bien, en esta nueva sección, como he dicho, versículos 9 al 12, el razonamiento de la fe enfoca dos extremos. Dos extremos incluyendo sus consecuencias. No debemos pensar, cuando estamos leyendo ese versículo, que estamos tratando algo que ocurrió en aquel tiempo tan lejano, que tenía que ver con el tiempo de Santiago, con el tiempo de sus lectores, y poco tiene que ver con nosotros en esos días en que estamos viviendo. Nada puede estar más lejos de la verdad y de la realidad. Porque lo que vemos aquí es para nosotros en este día, en la actualidad. ¿Qué son esos dos extremos que el razonamiento debe estar contemplando por la fe en todo momento? Se trata, por un lado, el extremo de la pobreza, y por el otro lado, el extremo de la riqueza. Y esto dentro del pueblo de Dios. Fijaos en el contexto. No estamos hablando del mundo. No es sorprendente que en el mundo encontramos esos dos extremos. E incluso, pues, hay ciertos razonamientos, ciertas filosofías, o ciertas afirmaciones dentro del mismo mundo evangélico, que niega esta realidad, es decir, que no debe ser así dentro del pueblo del Señor. Como si fuese una cosa que Dios no quiere. Y si Dios quiere en esta mañana con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a ver el error de esta forma de pensar. Vamos entonces a fijarnos aquí, en primer lugar, en el peligro. El peligro común que el razonamiento de la fe enfrenta. Dice el versículo 9, el hermano que es de humilde condición. Está hablando aquí de la pobreza. Está hablando aquí de la escasez, de las cosas materiales. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación. El peligro que Santiago está tratando aquí, no es un peligro para solo una clase dentro de la iglesia del Señor. No es un peligro exclusivamente para los pobres, pero no tiene nada que ver con los ricos. Ni es un peligro que tiene que ver con los ricos solamente, pero que no están implicados a los pobres. Es un peligro que unen a los dos. Es un peligro común a ambos. Por un lado, el peligro para los pobres está en codiciar lo que ellos no tienen. Codiciar precisamente lo que están contemplando en sus hermanos que sí están bendecidos con muchas bendiciones materiales. Este espíritu, esta actitud, es tremendamente peligroso porque la codicia siempre da lugar a otros frutos igualmente corruptos. Cosas como la envidia, la avaricia, los celos, el deseo para las cosas materiales, etcétera, etcétera. Hermanos, es un peligro no solo para los lectores de Santiago en aquel primer siglo. Es el mismo peligro y de gravedad para los creyentes en este tiempo en que estamos viviendo. Peligro porque es lo que impide nuestro crecimiento espiritual tanto a los ricos como a los pobres. en ese sentido no hay diferencia. El peligro es para ambos. Y fijaos la gravedad de este peligro que Jesús en su sermón del monte dedica pues una buena sección precisamente para hablar de este tema. Por ejemplo, en Mateo capítulo 6, el versículo 19 dice el Señor no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan sino haceros tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro ahí estará también vuestro corazón. Versículo 24 Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro. No podáis servir a Dios y a las riquezas. O sea, resumiendo aquí la enseñanza de Jesús la advertencia es que las riquezas materiales pueden peligrar la salud espiritual. Tenemos un ejemplo de esto real en este salmo que hemos leído antes en el salmo 73. Asaf el siervo del Señor llega un momento no sabemos las circunstancias pero llega un momento cuando él cae en este peligro. no sabemos si él le corresponde a las riquezas o la pobreza más bien la pobreza porque él está mirando la riqueza que está a su alrededor y dice en el versículo 2 en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies por poco resbalaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad las riquezas de los impíos y llega en su razonamiento y fijaos aquí porque es lo que estamos enfatizando el razonamiento que está gobernando aquí los pensamientos del salmista estando en esta situación enfrentando este peligro dice el versículo 13 verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas el peligro de Asaf el salmista como en todos los casos es precisamente contemplar las cosas materiales que no son malas en sí cuidado no son malas en sí el peligro está en contemplar las cosas materiales con el ojo de la carne con el ojo carnal en vez que con el ojo del espíritu el ojo espiritual en este peligro cayó también Lot verdad el acompañante de Abraham leemos que llega un momento en su caminar juntos que hubo contenciones fricciones entre los siervos de Lot y los siervos de Abraham llega el momento cuando es necesario tomar diferentes caminos Abraham pues da a Lot a escoger lo que él quiere lo que mejor le parece a él ahora cuál es el pensamiento el razonamiento que gobierna la mente el corazón de Lot en estas circunstancias es un pensamiento pensando en la gloria del Señor en hacer la voluntad de Dios en que Dios sea glorificado bueno leemos en Génesis 13 versículo 10 y alzó Lot sus ojos eso es su peligro él empieza mirando con los ojos de la carne alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán que todo era de riego como el huerto de Jehová qué maravilla lo que está contemplando sus ojos él con su razonamiento está concluyendo este es el camino que yo debo llevar versículo 11 entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue hacia el oriente y se apartaron el uno del otro y conocemos este camino de Lot este camino que arrancó que empezó con este razonamiento carnal siguiendo lo que son los deseos de los ojos carnales que le llevó para meterse dentro de Sodoma y sufrir todas aquellas consecuencias tan terribles el peligro en este caso como he dicho antes es valorar las cosas materiales con los ojos carnales en vez que con los ojos de la fe por esto Santiago ahora dirigiéndose aquí a este primer grupo esos hermanos él los llama así los hermanos pero más bien de pocas cosas materiales los hermanos pobres les da esta advertencia ¿por qué? porque esta actitud de desear de codiciar las cosas materiales es uno de los mayores impedimientos para su madurez espiritual y acordaos que eso es el contexto en los versículos anteriores hemos visto que el propósito de pedir la sabiduría del señor para que podamos tener sumo gozo en todas nuestras diversas pruebas y aquí son algunas de estas diversas pruebas lo que esos pobres hermanos están enfrentando vemos aquí lo que pide a ellos si ellos están mirando con los ojos de la carne por eso la necesidad de pedir la sabiduría para que ellos puedan crecer espiritualmente por otro lado el peligro para los ricos no es tan diferente en cuanto por lo menos a las consecuencias las últimas consecuencias porque realmente el peligro para uno es igual que para el otro en este caso su peligro no consiste en codiciar porque ya lo ya lo tienen todo parece sino consiste en confiar en las cosas que sus riquezas les dan de llegar a confiar en las cosas materiales las posesiones que ellos tienen el peligro de riquezas pueden dar sentido un sentido muy falso un sentido que es muy peligroso es decir les puede llevar a una seguridad falsa pensando en la seguridad la tranquilidad de tener un trabajo fijo de tener pues un dinero en el banco de pensar en las posesiones que tienen esto peligrosamente puede dar una seguridad que es completamente falso pero no solo eso sino también le puede dar un poder superficial pensando de que ellos son poderosos y nosotros conocemos lo que es la realidad del pensamiento del mundo que el poder es el dinero el dinero es el poder y además puede dar la sensación de una superioridad vana pensando que por sus riquezas ellos tienen sus riquezas por sus fuerzas por su sabiduría por la manera de que ellos han sido más listos que esos otros pobres que no han podido llegar al nivel donde ellos están una superioridad y empezar a mirar con un desprecio a estos otros hermanos que en las cosas materiales están andando en la pobreza esto hermanos fácilmente conduce el corazón del creyente del creyente rico a una autosuficiencia a una autoconfianza confiando en sí mismo hay muchos ejemplos de esto en la escritura de hecho en la historia de Israel Moisés hace referencia a un momento en la historia de Israel y lo hace en el capítulo 32 del libro de Deuteronomio que es realmente un salmo es una poesía de que Moisés escribe en este momento está describiendo lo que es esta situación en el pueblo de Israel dice en Deuteronomio capítulo 32 versículo 15 pero engordó Jesurún Jesurún en este caso es un nombre que está utilizado para describir el pueblo de Israel que ha pasado con Israel se ha enriquecido mucho se ha engordado dice pero engordó Jesurún y tiró coces engordaste te cubriste de graso todo símbolo de lo que es las riquezas y veis aquí lo que es el peligro entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación este es el peligro que hay para en cuanto a las riquezas y con razón el apóstol Pablo pudo escribir a Timoteo en su primera carta capítulo 6 versículo 10 diciendo porque la raíz de todos los males fijaos lo amplio que es eso imaginaos toda la maldad que hay en el mundo pues dice el apóstol aquí por la inspiración del espíritu santo que la raíz de todos los males es el amor al dinero no es el dinero el dinero no tiene nada mal en sí mismo sino es el amor es la actitud del corazón hacia es la forma de razonar o pensar con respecto al dinero y fijaos lo que él dice a continuación que evidentemente está hablando de algunos casos que tanto él conoce como a Timoteo quien está escribiendo conocen perfectamente dice todos los males es el amor al dinero el cual codiciando algunos no dice quienes son pero en su mente sabe perfectamente quienes son se extraviaron se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores el amor al dinero tanto en el caso del pobre como en el caso del rico en esos casos les llevaron precisamente a desviarse extraviarse de la fe el peligro común que el razonamiento de la fe enfrenta en segundo lugar los pensamientos concienzudados que el razonamiento de la fe estima fijaos que contra este peligro que Santiago está tratando que este peligro tan real para los creyentes pobres ricos da igual Santiago ahora apela a su conciencia su primer argumento consiste en destacar un su estado espiritual dice el versículo 9 el hermano que es de humilde condición es decir el hermano pobre gloríese en su exaltación está enfocando lo que es su condición espiritual pero el que es rico en su humillación y esta humillación es el fruto de la gracia de Dios que a pesar de las riquezas puede tener esta humildad de corazón el apóstol su argumento consiste en destacar el estado espiritual de estos creyentes y aquí hermanos el remedio la salvaguarda contra este peligro tan real y tan actual por lo tanto es lo que debe ser el razonamiento el razonamiento cuando es gobernado por la sabiduría del Señor y eso en todo tiempo tanto el creyente pobre como el rico deben reconocer la soberanía del Señor en su situación actual sé que su razonamiento está muy por encima de lo que les están en su alrededor en este momento los pobres pensando en todas las aflicciones que pueden traer su aflicción los ricos pensando en los problemas que pueden traer los peligros que pueden traer sus riquezas muy por encima de todo esto sus razonamientos tienen que ser gobernado con esta doctrina con esta enseñanza de la escritura la soberanía de Dios en cuanto a sus circunstancias actuales es en el primer libro de Samuel donde vemos un gran énfasis en esto concretamente en las palabras de una mujer Ana la madre de Samuel cuando ella había pedido al Señor el Señor le contestó su oración le dio a este hijo Samuel y ahora pues viene delante el Señor en agradecimiento adorando al Señor y aquí sus palabras en los versículos 7 y 8 de 1 Samuel capítulo 2 dice Jehová empobrece Jehová empobrece y él enriquece abate y enaltece él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellos el mundo ¿en qué está pensando Ana? está pensando en un Dios que es soberano está pensando y contemplando todo lo que está a su alrededor ve en este momento lo que es la pobreza con sus consecuencias la riqueza con sus consecuencias y está pensando pero el autor el que está controlando y gobernando en todas esas cosas es un Dios soberano Dios es el que cree que hace al pobre Dios es el que cree que hace el rico esto es el argumento de Santiago que quiere que también controle de manera práctica nuestros pensamientos enfatizo la palabra de manera práctica porque a menudo hermanos nosotros que tenemos tanto aprecio a la doctrina ¿verdad? pero a veces no llega a la práctica en nuestra vida cotidiana una cosa es poder razonar pensar y hablar de lo que son las grandes doctrinas de la palabra del Señor revelado aquí que puede traer mucho gozo para nuestros corazones pero otra cosa muy distinta es llevar estas enseñanzas aplicándoles y aceptando su realidad en todo momento y una de las doctrinas más difíciles de aceptar en la práctica es la soberanía de Dios y eso es precisamente el problema con la gente del mundo y muchas veces nosotros estamos contagiados con esta mentalidad del mundo cuando ocurre cualquier cosa en el mundo un desastre lo que sea ¿por qué Dios ha permitido esto? ¿cómo podemos razonar de esta manera si estamos convencidos de que nuestro Dios es soberano? soberano por eso hablando con sus hermanos pobres les recuerda que aunque materialmente son pobres espiritualmente son ricos muy ricos el hermano que es de humilde condición es decir pobre gloríese en su exaltación en otras palabras en su riqueza espiritual en otras palabras esto es lo que está o debe estar condicionando continuamente su forma de pensar esta forma de razonar está por encima de lo que él está contemplando a su alrededor las miserias que él está viviendo en este momento y además él tiene que ser consciente en todo momento como él llegó a tener esta tremenda riqueza espiritual a qué costo qué le costó al señor darle esta riqueza espiritual escribiendo Pablo Perintos dice en su segunda carta capítulo 8 versículo 9 porque ya conocéis la gracia de nuestro señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos esto es lo que tiene que gobernar la mente del creyente pensando no en su pobreza material en la pobreza que está rodeando sino en esta tremenda riqueza que posee por la gracia del señor hermanos tal es nuestra riqueza espiritual que tenemos un tesoro de valor incalculable no hay manera que nosotros podemos valorar calcular lo que es este tesoro espiritual que tenemos pero no solo esto se trata de un tesoro que es absolutamente seguro cuando pensamos en estos años atrás lo que está caracterizando nuestro mundo de la actualidad la crisis económica verdad hemos visto personas con grandes riquezas materiales que en cuestión de días o en cuestión de horas se han quedado en la pobreza total no así en cuanto a nuestra riqueza porque nuestra riqueza está donde como dice el señor jesucristo el ladrón no puede robar donde el orino puede corrompir está en un lugar seguro porque es el señor mismo es nuestra riqueza espiritual fijaos lo importante que es este razonamiento para nosotros los creyentes sobre todo en ese día en que estamos viviendo hemos leído antes ahí en en Mateo capítulo 6 y dice el versículo 21 Cristo afirma en el versículo 21 porque ¿dónde está vuestro tesoro? ponemos ahí y preguntamos ¿dónde está tu tesoro? ¿dónde está mi tesoro? porque donde está vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón analiza tu corazón en la luz de esto ¿qué es lo que más te importa en tu vida? con todos esos esfuerzos que estás haciendo y no estoy diciendo que no hay que esforzarse y hay que apreciar el trabajo que tenemos y las cosas que el señor nos ha dado pero ¿hasta qué punto nuestros corazones están puestos amando estas cosas más que al dador al que nos ha dado precisamente esas cosas donde está vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón si nuestro tesoro en nuestro razonamiento es este tesoro espiritual entonces allí es donde está nuestro corazón y estamos guardados precisamente de este gran peligro hermanos tal es nuestra riqueza espiritual que Pablo en Efesios nos recuerda que estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo en Cristo Jesús sentado en los lugares en Cristo Jesús por esto razonando esta verdad bíblica el creyente tanto pobre como rico es guardado de ser acondicionado por el mundo tan materialista que siempre le está rodeando con esto podemos apreciar aquella sabiduría de Agur en el libro de Proverbios capítulo 3 versículos 7 y 9 delante del Señor dice dos cosas te he demandado no me las niegues antes que muera vanidad y palabra mentirosa aparta de mí no me des pobreza ni riqueza manténme del pan necesario no sea que me sacia y te niegue y diga quién es el Señor o que siendo pobre arte urte y blasfeme el nombre de mi Dios una petición bien sabia y que nuestra mente nuestros corazones estén gobernados precisamente de esta clase de razonamiento por lo tanto el creyente rico como el pobre nunca debe perder de vista su unión o su reacción tan especial con el Señor hermanos esto vale más mucho más que todas las riquezas que todo el oro que toda la plata de todo este mundo ¿os recordáis aquella pregunta de Cristo que se aprovechará el hombre si ganara todo el mundo si en estas fechas que se dan acercando si ganara la lotería ¿qué se aprovechará? si teniendo todas estas riquezas y perdiera su alma nuestra alma vale mucho más tu alma vale mucho más que todas las riquezas que hay en este mundo por lo tanto por encima de todas las cosas en todo lo que tú estás buscando en tu vida en la actualidad asegúrate que en primer lugar estás buscando el reino de Dios y su justicia porque la promesa es que las demás cosas no serán añadidas cuando tenemos esta prioridad en nuestra vida el segundo argumento de Santiago aquí con respecto a este peligro que hemos hablado consiste en describir la transitoriedad de todo lo material en los versículos 10 y 11 dice porque él pasará como la flor de la hierba porque cuando sale el sol con calor abrasador la hierba se seca su flor se cae y parece su hermosura apariencia su hermosa apariencia así también se marchitará el rico en todas sus empresas advertencia tanto para el pobre que está codiciando esas riquezas como el rico que está confiando en estas riquezas fijaos aquí que las cosas materiales son comparados a un campo un campo lleno de toda clase de hierba cada uno produciendo su flor particular podemos imaginar eso saliendo por la mañana el sol se está levantando vemos el campo tan precioso delante de nuestros ojos valoramos apreciamos toda esta multitud variedad de colores que hay allí lo que pasa es que el sol que está animando y dando vida en este momento a todas esas flores durante el día va calentando tanto que llega el momento que quema esas mismas plantas y cuando nosotros salimos por la tarde a ver el mismo campo que vimos tan precioso en la mañana con tristeza en nuestros ojos estamos ahora contemplando un campo que está completamente transformado porque esas flores que antes brillaban tanto con su diversidad de colores ahora se han secado ahora se han caído ya han muerto así dice el apóstol son las cosas materiales pero además las cosas o sea las personas que confían en estas cosas materiales fijaos en este porque es curioso que justamente en este punto es donde hay una igualdad completa entre los ricos y los pobres no hay diferencia ¿por qué? porque estamos contemplando el final de la vida estamos ahora contemplando la muerte de qué manera ha llegado el pobre al mundo de la misma manera que llegó el rico sin nada de qué manera sale el pobre del mundo de la misma manera que el rico sin nada nada hemos traído al mundo nada sacaremos de este mundo esto es la realidad así que mientras el hermano pobre se olvide de toda su riqueza su pobreza terrenal y el hermano rico se olvide de toda su riqueza terrenales ambos igualmente en su razonamiento guiado por esa sabiduría del señor están apreciando esta riqueza espiritual que el señor les ha dado esta riqueza que no les puede quitar cuando llega la muerte porque esta riqueza es en el alma en el corazón esta riqueza les va a llevar a la misma presencia del señor contemplando esta realidad en esta mañana te pregunto a ti de que manera vas a salir tú de este mundo dejando esta vida estos costos materiales que tanto te han importado en la vida cuando llegue este momento ya no te va a importar nada porque no la puedes llevar la única riqueza que puedes llevar si tienes la riqueza de la gracia de Dios en tu vida la tienes tienes a Cristo en tu vida fijamos que el instrumento providencial que lleva a esta realidad en la experiencia del creyente no importa las posesiones que tiene o la ausencia de esas cosas materiales son las pruebas las pruebas de la vida esto es lo que nos relaciona ahora nuestro pasaje con el contexto porque el apóstol empieza este este sección o este capítulo con esta exhortación hermanos míos tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas porque debe tener el creyente sumo gozo a pesar de todas las pruebas conflictos dificultades que encuentra en la vida porque sabe que Dios en su soberanía y en su sabiduría está guiando estas circunstancias que traen estas pruebas estas tentaciones estos conflictos el señor tiene un propósito cuál es ese propósito es lo que santiago está subrayando aquí eso es tan importante para el razonamiento del creyente en todo momento de saber de no perder de vista en ningún momento el propósito del señor en todo lo que está ocurriendo en mi mundo y en mi vida personal Dios soberanamente está controlando gobernando haciendo todo para su gloria y para mi bien cuál es este propósito nuestra madurez espiritual en otras palabras es para alejarnos de esas cosas que tanto engaño tienen y para acercarnos más en nuestra comunión con nuestro Dios siguiendo este tema ahora pues Santiago muestra que las pruebas a menudo pueden afectar nuestras situaciones pruebas que son peculiares a la pobreza problemas que son peculiares a las riquezas pero en ambos casos la solución es la misma es tener esta forma de pensar esta clase de razonamiento de saber y estar convencido que Dios está obrando continuamente para su gloria Él en su sobranía da la pobreza Él hace las riquezas y nosotros sabiendo eso estamos tranquilos porque aceptamos la voluntad de Dios y por lo tanto nada de esto nos puede afectar hermanos hay muchas tonterías dichos acerca de esas cosas que son dentro del mundo evangélico hay de toda clase de todo extremo hay aquellos que dicen no cuidado con la pobreza porque es lo que puede peligrar la vida espiritual del creyente o cuidado con la riqueza es lo que puede peligrar la vida del creyente pero sabemos en la realidad de que hay creyentes muy pobres y sin embargo están lejos del Señor no están disfrutando la comunión del Señor y no es por causa de su pobreza y por otro lado hay ricos que están disfrutando de una comunión íntima con el Señor y no es por causa de su riqueza y es viceversa creyentes pobres disfrutando mientras creyentes ricos no tienen nada que ver las posesiones que tienen sino su forma de valorar su forma de razonar con respecto a las verdades que Dios en Cristo ha revelado en su palabra por lo tanto sea lo que sea nuestro estado material lo que todos debemos hacer en todo momento es pedir al Señor esta sabiduría para que nuestro razonamiento nuestra forma de pensar esté en todo momento gobernado por la sabiduría del Señor con el propósito que sigamos firmes y fieles al Señor disfrutando la comunión con Él a pesar de lo que pueden ser nuestras condiciones materiales solo en ese sentido podemos decir con el apóstol Pablo que he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación solo cuando esta clase de razonamiento esa forma de pensar está gobernando nuestras almas nuestros corazones podemos entender este contentamiento que está hablando aquí el apóstol Pablo en último lugar la promesa consoladora que el razonamiento de la fe escudriña versículo 12 bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman la promesa es doble doble tanto para el creyente pobre como que para el creyente rico la promesa en primer lugar es presente es actual no está contemplando un futuro está contemplando la realidad bienaventurado ahora en este momento en estas circunstancias el varón que soporta la tentación bienaventurada esta palabra es la misma palabra en el original que el señor Jesús usa al principio de su sermón del monte en la sección que es conocida como las bienaventuranzas se trata de mucho más que una mera felicidad y digo esto porque para el mundo la felicidad es la ausencia de problemas una persona es realmente feliz cuando ya ha podido escapar de los problemas de las dificultades de la vida o sea se trata de una felicidad gobernada por las circunstancias si fuera así pocas veces sobre todo en el caso de los creyentes pocas veces seríamos felices ¿verdad? y es precisamente por esto que el mundo que tanto habla de la felicidad nunca sabe nada de esa felicidad ¿por qué? porque su felicidad depende siempre de sus circunstancias pero esta bienaventuranza esta felicidad no está basado en nuestras circunstancias en las riquezas en las cosas que tenemos sino está basado en nuestro Dios ¿qué es lo que caracteriza en las circunstancias? la transhistoriedad continuamente están cambiando ¿qué es lo que caracteriza en nuestro Dios? él es el inmutable el mismo ayer hoy ayer hoy y por los siglos se trata entonces de una actitud de gozo de satisfacción interior que sólo el Señor puede dar por eso las circunstancias exteriores no la pueden afectar de ninguna manera y en ningún momento y en eso está pensando el apóstol Pablo cuando escribe en el capítulo 4 de su carta a los filipenses dice regocijaos en el Señor siempre siempre otra vez digo regocijaos y que eso es algo tremendamente importante para Pablo cuando lo está repitiendo regocijaos en el Señor siempre y seguramente más que uno de nosotros estamos preguntando bueno y cómo es posible eso si tú conocieses la circunstancia que yo estoy viviendo en este momento en mi vida si tú conocieses la mitad de la cosa que yo estoy padeciendo en este momento pensaría dos veces antes de lanzarme esta exhortación cómo es posible que el apóstol puede entonces insistir y hablar con esta autoridad del Espíritu Santo afirmando tal cosa regocijaos siempre pues lo dice a continuación versículos 6 y 7 por nada estáis afanosos si no se han conocido vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias o sea o sea que vemos aquí que lo que normalmente acondiciona controla el razonamiento de la gente de este mundo y por eso hay tanto afán y todos esos problemas de los nervios y y todo lo que lo que se está gastando en la medicina buscando solución a todas esas cosas dice el apóstol no el creyente no tiene que ir por este camino el creyente que también tiene las mismas consecuencias que tiene las mismas circunstancias él no debe ser como el mundo él no debe estar llevando esta ansiedad tiene alternativa puede ir al Señor y como he dicho antes cuando el el razonamiento está gobernado los pensamientos gobernados igual con esta doctrina de la soberanía de Dios con que tranquilidad puede ir y doblar la rodilla delante del Señor y incluso darle a él las gracias acciones de gracias alabando al Señor por todo lo que está pasando en su vida que cambio de mentalidad y cuando eso ocurre que dice y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento no, no hay entendimiento humano que puede entender esto la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos todo gobernado por el Señor el corazón el razonamiento la mente todo gobernado por el Señor el fruto la paz de Dios la promesa la promesa no solo es presente es también futura en inglés hay un decir que dice algo así traducido no puedes tener tu tarta y comerla a la vez si la comes ya no la tienes pero en este caso tenemos ambas cosas tenemos la tarta mientras que la estamos comiendo ¿qué quiere decir con eso? que todo lo que estamos experimentando de esta promesa del Señor en la actualidad no agota para nada lo que todavía nos espera dice bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba está ya enfocando el final de todas las cosas recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman lo que Santiago está enfocando aquí es que en la eternidad al final cuando ya no existe más el mundo en la eternidad va a haber un momento cuando Dios reconocerá públicamente todos los padecimientos todos los dolores todas las aflicciones de cada uno de su pueblo este reconocimiento es llamado aquí la corona de vida la corona de vida claro esta corona de vida no es lo que a veces pensamos bueno la corona es lo que lleva el rey no es la corona que lleva el rey sino esta corona de laurel que lleva por ejemplo un deportista cuando después de estar compitiendo esforzándose mucho al final triunfa y gana y es premiado precisamente o sea que es un símbolo de una gran victoria de un gran triunfo un día el señor va a premiar a todos los que fielmente le siguieron a pesar de las duras y diversas pruebas que sufrimos en esta vida este premio no consiste en hacer que su pueblo reine sobre otros esto está en otro contexto sino aquí es el reconocimiento de su victoria espiritual en realidad es el reconocimiento de la gracia de Dios obrando en la vida de este creyente produciendo y dándole esta victoria este más que vencedor que nos habla Pablo en Romanos 8 la corona entonces no es un objeto físico sino un privilegio espiritual que da sumo gozo ahora si ahora en esta vida da sumo gozo pero después dará el gozo eterno cuando ya estamos en la misma presencia del señor es en este sentido que el señor jesús escribiendo a través de juan el apóstol a la iglesia de esmirna en el apocalipsis 2 versículo 10 dice no temas en nada lo que vas a padecer y aquí el diablo echará algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendráis tribulación por 10 días que hay para estimular y motivar a estos hermanos dice el señor a continuación sé fiel hasta la muerte sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida yo reconoceré un día esta victoria tuya que es el fruto de mi gracia obrando en tu vida así son aquellas palabras de Cristo en Mateo 5 12 gozaos y alegraos porque vuestro galardón galardón es grande en los cielos hermanos en resumen este es el razonamiento que debe gobernar la mente del creyente no importa su estado material en este mundo puede ser bendecido con muchas riquezas pero igualmente puede ser bendecido y lo digo a propósito bendecido con mucha bendición o sea con pocas bendiciones materiales nuestra fe de todas maneras ha de ser fijado el ojo de nuestra fe ha de estar fijado no en las cosas aquí de abajo sino como dice Pablo en su casa dos filipenses los ojos puestos en las cosas arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios porque es igual que lo que dice el apóstol a los hebreos hebreos 13 12 versículo 3 considerad aquel Cristo que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar considerando puesto los ojos en Jesús las cosas de arriba no las cosas de abajo que nuestro razonamiento por lo tanto hermanos en todo momento en todas las circunstancias de la vida sea gobernado por la fe la fe en nuestro Señor Jesucristo porque bienaventurado feliz de verdad el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman oremos a él Señor queremos pedir tu bendición sobre nuestra meditación en tu palabra tomas las gracias por estas grandes verdades vemos aquí Señor un pensamiento un razonamiento que es totalmente contrario a lo que nosotros por naturaleza conocemos el razonamiento que conocemos es el razonamiento de este mundo condicionado por las cosas de este mundo pero cuando entramos en tu palabra vemos que el creyente tiene otra forma de pensar una forma muy diferente de modo que cuando estas verdades están gobernando la mente y los pensamientos de los creyentes no importa su estado material es cuando puede haber una verdadera comunión entre los hermanos ya que nuestra comunión tanto el rico como el pobre como dice el apóstol Juan es con el padre y con su hijo Jesucristo bendice tu palabra Señor en cada uno de nuestros corazones obra en esos corazones que quizás nos están escuchando en esta mañana que todavía Señor no tienen ningún aprecio de este valor que hemos venido hablando de este tesoro obra tu Señor para que eso sea la realidad en esos corazones para que ellos arrepentidos de su pecado se conviertan en el Señor Jesucristo es en su nombre que te lo pedimos todo y te damos las gracias amén